Videojuegos de terror hemos tenido mucho durante el pasar de los años, sin embargo en 2007 nos entregaron un juego curioso, Heriko, un shooter de terror y supervivencia que lamentablemente debido a ciertos factores de en esos entonces no fue tan bien apreciado, a pesar de que el guión del gran Clive Barker no fue suficiente para muchos. Claro, la historia es muy buena, eso es casi innegable, pero debido a ciertas cuestiones como por ejemplo el gran Gears of Wars y otro tipo de shooters, quedó muy atrás y olvidado, demasiado olvidado, sin embargo los pocos que aún lo recuerdan e incluso aquellos que posiblemente lo jugaron pero ya no se acuerdan ni siquiera del que fue, bueno aquí se los traigo. Este es un juego en el cual vamos a entrar en un lugar llamado Alcali, pero no estaremos solos, sino que en este juego estaremos acompañados con un equipo de 7 personas, bueno 6 pero ya me entenderán más adelante por qué, y con los cuales tendremos que ir a Alcali para poder solucionar unos ciertos problemas que han sucedido. Pero bueno, vamos allá, el juego comienza narrándonos un poco de la historia de este juego. El mundo tal y como lo conocemos hoy no existiría sin lucha, nuestra civilización está bajo el ataque constante de fuerzas que antaño hubiéramos llamado poderes del infierno, en verdad esas fuerzas son mucho más antiguas que el cristianismo, más antiguas que el rastro dejado en nuestras almas por cualquier religión. Es la encarnación del mal y ha estado luchando por destruir nuestras más altas aspiraciones, nuestra fe en el amor y en la luz desde el inicio de nuestra existencia. Pero no nos atrevemos a llamar a esto el mal. Hacerlo sería admitir su presencia en nuestro mundo, reconocer que sus siervos pisan las mismas calles que nosotros y que sus señores supremos, depravados, corruptos, hambrientos de nuestros cuerpos y de nuestra destrucción, se esconden en tierra de nadie, esperando el día del exterminio de la humanidad. Solo un poder nos separa de la muerte universal, los guerreros magos que han dedicado sus vidas a protegernos. La mayoría de nosotros nunca conocerá sus nombres, ni los campos de batalla en los que se libran sus guerras secretas, ni honrará sus muertes. Sin embargo, ellos siempre están con nosotros, armados, vigilantes y dispuestos a morir para que exista un mañana. Jerico. Se les conoce como Jerico. Conocen perfectamente al enemigo y saben de lo que es capaz. También saben que antes de que nuestra especie desaparezca, el enemigo nos torturará hasta llegar a enloquecer y nos devorará vivos. Y harán todo lo que esté en sus manos para protegernos de tales atrocidades. Si el mundo sigue existiendo mañana, ya sabes por qué. Jerico. De ahí, tomamos el mando del capitán Devin Ross, el cual es llamado para asistir a esta operación. Una vez ahí, nos presentan al resto del equipo. Nos llaman el comando Jerico, el brazo armado y ultra secreto del cuerpo eclesiástico del ejército de Estados Unidos. Si hubiera algún escándalo, el gobierno negaría nuestra existencia. Somos especialistas en las artes arcanas. El ejército llama a lo que hacemos operaciones de guerra oculta. Pero eso no es más que un eufemismo de brujos con armas. Hubo un tiempo en que la iglesia habría quemado en la hoguera a gente como nosotros por herejes y monstruos. En cambio, ahora luchamos en sus guerras. El paisaje no es que sea gran cosa. Pero ahí abajo, en alguna parte, está la causa de cuatro mil años de guerras. Hombre, un conquistador cualquiera. Napoleón, Kublai Khan. Todos combatieron y sangraron por Alcali. Y bueno, sin embargo, después de esto, no es nada fácil. Se tienen que adentrar a Alcali y pasar por muchos sucesos paranormales. Obviamente, al principio del juego solo estamos manejando al Capitán Devin. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, nos toparemos con una persona llamada Arnold Leach. El cual también fue miembro de la sociedad. Por ciertas cuestiones del primogénito, lo llevaron hacia las ruinas también de Alcali. El cual perdió toda su humanidad y se convirtió en un demonio alado. El Leach, conjunto a sus discípulos, serán los que nos harán la vida imposible en este juego. Sin embargo, una cosa importante que hace Leach es terminar con la vida de Devin. ¿El protocolo de siempre? Sí, como en glames. Bill y Rollins purificarán la zona y... No bastará. Os repito que esto no tiene comparación. A partir de este momento, llevaremos a cabo la operación Sello Divino. ¿No te cansas, Devin? Siempre que establecemos contacto con un ente superior a nosotros, tus amos te envían para destruirlo. ¿Jamás te ha dado por preguntarte por qué? ¿Qué clase de mago eres? Col, nos están espiando. ¡Joder, bloquealo! ¡Capitán! Leach intenta ganar tiempo. ¡Batter! Será mejor que te expliques. El comando jerico existe gracias a la operación Sello Divino. Hay un texto gnóstico que habla de un ser creado antes que el hombre. Espera, eso me suena. Como Dios no pudo destruir al primer ser que creó, lo encerró, lo desterró y volvió a empezar. Creando al hombre y dándonos defectos para equilibrar la balanza. Pero aún así, el primogénito sentía envidia. Y su ira se hizo incontrolable. Ha esperado con paciencia, acumulando poder. No me digáis que os tragáis toda esa basura apocalíptica. Da lo mismo que no te lo tragues. Porque mucha gente sí se lo ha creído a lo largo de la historia. Haya lo que haya detrás de la brecha, ha llamado a Leach y a otros de su caraña con la esperanza de que lo liberaran. La misma cantinela. Siempre que descubrimos una fuerza ancestral de los cojones, algún chupatintas de Langley quiere que le pongamos un collar y que nos lo quedemos de mascota. No, intentábamos contenerlo. ¿Qué cojones es eso? Te necesito, débil. Ross, no vayas. El único modo de poner fin a esto es liberándome. ¿Os habéis equivocado, Leach? ¿No os dais cuenta? Pero no os lo reprocho. Porque a mí también me sepujeron las promesas de poder infinito, de sabiduría prohibida, de respuesta a las preguntas más tartompa. ¿Esto queda cierto? Sois brujas y eres igual que a los hombros. Y ya sabéis lo que les hacen a las brujas. ¿Qué creéis que os harán cuando ya no les quede nadie a quien quemar? Lo siento, débil. Pero te quiero a ti. ¡Ross! ¡Mierda! Rawlings, ven aquí. ¡Resiste, Ross! ¡Joder, Ross! ¡Cómo te mueras, te mato! ¡Vamos, coño, vamos! ¡Se acercan! ¡Hay que hacer algo! ¡Que se nos muere! ¡Dejadlo! ¡Nos están rodeando! ¡Frank, ayúdame! ¡Pilly! ¡Cuidado! ¡Me cago en la puta! ¡Ha muerto! ¿Qué hacemos ahora? ¡Seguidme todos! ¡Deprisa! ¡La brecha está ahí! ¿Estamos todos? Pues claro que no. ¡Hemos perdido a Ross! Sigo con vosotros. ¿Cómo? Tiene a alguien más dentro. Lo noto. ¡Debrado! ¿Me oyes? Rawlings, soy yo, Ross. No sé qué ha pasado, pero creo que estoy en su cuerpo. Aparta eso, joder. Soy yo. Demuéstralo. Dios santo, Paul. ¿Descuentro de Praga o vas a confiar en mí? No me jodas. ¿Dónde está Frank? ¿Qué le has hecho? Sigue aquí. Está... Descansando. ¡Mus cojones descansando! ¡Sal de mi cabeza de una puta vez! Te hemos visto morir. ¡Fleach te ha matado! Pero no a todo mi ser. Fascinante. Pero aquí es donde el juego cambia completamente. Porque aunque al principio del juego solo podíamos manejar a Devin, ahora se abre el abanico. Ya que, aunque su cuerpo fue destruido, su alma no. Con la cual le permite poseer al resto de su equipo. Al principio solo nos dejan a unos cuantos, pero conforme vamos avanzando ya nos permiten a todos. Poco a poco. Después de esto, nos topamos con un enemigo llamado Lich Hammer. Que de priori parece una oficial nazi. Vuestra voluntad es Devin, vuestra magna inferior. Entregaos a mí o vuestras almas pavimentarán el camino de nuestro glorioso Hatsh. ¿El primogénito? Me parece que no. ¿Cómo es que siguen vivos? ¿Cuántos años hace ya? ¿Unos 70? 65. ¿Cómo hizo el comando anterior para cerrar la brecha? No lo sabemos. Porque jamás salieron. Me parece de puta madre. Igual nos dejaron una notita. Mercado, baja el arma de las narices. Frank, ¿qué mosca te ha picado? Yo no me apunté a una misión suicida, hostia. Si piensas apuntarme, te aconsejo que me dispares. ¿Pero qué haces? Hostia puta. Frank, basta ya. ¿Qué coño te pasa, macho? ¡Pol! Mercado, baja el arma. Abby, paralízalos. Ross, ¿podrás resucitarlo? Solo hay un modo de averiguarlo. Apartaos. Jones, quiero que arrestes a este hombre. ¡No lo hagas, Jones! ¡Miente! ¿Qué más nos oculta? Delgado, has disparado el arma sin querer. No ha sido un accidente. ¿A que sí, Delgado? ¡Claro! Un accidente. Esto no acaba aquí. Deberíais haber dejado que se mataran. Así me habría ahorrado muchas molestias. ¡Ahí arriba! Sois inferiores. Así que entregadme vuestras almas, o sufriréis la tortura eterna. ¿Qué dice que nos rindamos? El sentido del humor no lo ha perdido. Lichhammer, soy el padre Paul Rowling, del cuerpo eclesiástico del ejército de Estados Unidos. ¡La guerra ha terminado! Déjanos pasar y haremos lo posible por liberaros a ti y a tus hombres de este purgatorio. ¡Cabrón arrogante! ¿Cómo te atreves a tutearme? ¡Te arrancaré la umbría y se la daré a tus brujas pulanas! Lichhammer era una medio muy poderosa en su época. Así que no quiero ni pensar de que será capaz ahora que el primogénito la ha asimilado. Y obviamente nos vamos dando cuenta que también están otros personajes de esa era, los cuales algunos nos tratarán de ayudar, pero no será fácil, ya que tenemos que atravesar una horda de enemigos y demonios. Después de ciertas explicaciones gracias a un equipo, nos permiten comprender ciertas cosas de lo que ha pasado aquí. De hecho, demasiadas cosas. ¿Se han tranquilizado, Knight? ¿Seguro? El gran Dujón pegaba fuego a diestro y siniestro. ¡No te atrevas a tocarme! A ver... ¿Quién ha hecho un pacto con el demonio del fuego? Una movida muy chunga. Estáis igual de majaras que yo. ¡Suelta a los Knights! Ya están tranquilos. ¡Sin rencores, amigo! Soy el mayor Patrick Buckland, de la Guardia Negra, agencia de servicios estratégicos, y el cabo Nigel Barnett. Disculpad el recibimiento, pero hace una eternidad que no vemos caras nuevas. ¿Pat Buckland? ¿El mismo Pat Buckland que sirvió junto a Alistair Crowley en la OSS? ¿Conocías a mi padre, Gideon Rawlings? Estamos con Jericho igual que vosotros. Me cago en la leche. ¿La brecha está abierta? 65 años. ¿Tanto? Gracias a Dios que no hemos tenido que esperar tanto, ¿eh? Gracias a Dios. Será mejor que os sentéis. En el Pixis nada tiene mucho sentido. Nada se rige por los reyes normales. La muerte, el hambre, el día y la noche. Si te mueres, las moscas te llevan y cuando regresas, por muy humano que parezcas, le perteneces al primogénito. ¿Conoces la historia del primogénito, ¿verdad? Dios crea a ese ente, descubre que tiene demasiado poder y decide borrarlo de la faz de la tierra. Pero como no puede matarlo, crea el Pixis, una caja, por así decirlo. Un pedazo de realidad esculpido como una caja de juguetes donde nosotros somos los juguetes. Y no desaparece. Espera paciente a que algún gilipollas desilusionado lo libere. Pero esta vez se hace más poderoso y cuando la humanidad logra encerrarlo de nuevo, se lleva un pedacito de nuestro mundo a su prisión y la historia se repite. Espera y se hace más poderoso, así que la próxima vez que salga, se llevará otro pedazo de nuestro mundo. Y una y otra vez envían a siete pobres desgraciados bendecidos con las artes arcanas a través de la brecha para que le ataquen y lo encierren. Hasta la próxima vez, claro está. ¿Qué ha sido eso? Una visita no deseada. Habrá que dejar el final para otro momento. Ahora tenemos que burlar las defensas y llevaros a la brecha. La repera. De acuerdo. Nos separéis y seguidme. Al final de todo esto y después de combatir un rato más contra los demonios, nos tenemos que enfrentar a Lich Hammer. En una batalla curiosa, ahí, Rawlings, este predicador, logra contener a Lich Hammer y gracias a ello termina la batalla. ¿Quieres unirte a nosotros? Nunca rechazamos carne de la buena, mucho menos la de un hombre de Dios. ¿Cómo andamos de fe, padre? Vengo a charlar contigo, Han. Tendrás que suplicármelo. No te lo estoy pidiendo. Tú chulo te ha enseñado bien. Creo obediente. ¿Dónde has encontrado a estas, padre? A san de ella. Llevo 40 años haciendo esto y aún no he oído un solo comentario original. ¿Original? ¿Y qué te parece esto? La sanguimántica quiere que te la folles igual que hacía su padre, ¿no es cierto? Déjame a mí. Aléjate de ella. ¿Te crees que la palabra de Dios significa algo aquí, pederasta? Hijo de perro, pastor de menores, te devoraré, te... eso explica por qué se niega a colaborar. Ha absorbido el portal hasta el siguiente nivel de la caja y se ha convertido en la llave que abre la brecha. Está en su interior. Billy, reúnete con los demás y preparate el señor. Nos llevaremos a nuestra amiga hasta el portal. Sin embargo, tienen que abrir un portal sacrificando a Lichhammer. Esto les permite moverse. Te necesitamos, Billy. Eres la única que domina la sanguimancia. ¿Qué hago? Derrama su sangre y abre el portal. ¡Deprisa que no la contendremos mucho más! ¡Os ha engañado todos! ¡Mátame y no podréis regresar a vuestro mundo! ¡Por el amor de Dios, hazlo! ¡Te lo ruego, ¡ayúdame, Wilhelmina! Solo mi padre me llamaba Wilhelmina. Yo me llamo Billy. ¡Billy! Parece que vuestro tren va a partir. No venís. No serviría de mucho, la verdad. El primogénito nos conoce como si nos hubiera parido y nos huele a siglos de distancia. Seríamos una carga más que otra cosa. Además, tenemos que tomar precauciones por si las moscas. ¿Por si las moscas? Por si no salís a irosos. Si no cerráis la brecha. Alguien tiene que quedarse para que el siguiente comando llegue sano y salvo. Tal es el sino de Jericom. ¿Qué grandes alegrías nos da la vida? La brecha se ha debilitado. Hay que darse prisa. ¡Oh, capitán! Cuando lleguéis al otro lado, dirigíos a la fortaleza a toda prisa. Los templarios os dirán el resto. ¿Ha dicho los templarios? Moviéndolos de Hera hacia la época de los cruzados. Claro, no será fácil ya que los demonios seguirán ahí. Ahí nos topamos con una persona la cual, sin embargo, nos termina traicionando debido a que cree que Arnold Leech es un serafín. Por aquí, no os separéis hermanos. Y nuestros hombres de aquí no nos movemos sin ellos. Ya no podemos ayudarlos. Por favor, seguidme. Todo quedará explicado muy pronto. ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Vuestros amigos son una preocupación menor. He entregado a los infieles tal como me pediste y se ilustrísima. Tu dedicación y sacrificio para con nuestro señor serán ampliamente recompensados. Tú y tus hombres os habéis ganado un lugar en el reino de los cielos una y mil veces. No seas mamarracho. Te miente porque intenta liberar al primogénito. ¡Silencio, bruja! ¿Cómo osas dirigirte al serafín Gabriel? Levanta, hijo mío. Queda mucho por hacer para nuestro señor. Por supuesto, ilustrísima. Será un honor. ¿Qué ordenáis que hagamos con los herejes? ¡Lich! Quiero que sepas que cuando salga de aquí me voy a comer tu alma. Que les hagan compañía a los niños. Tiene que haber otra salida. Esto empieza a tener muy mala pinta. Y nos adentran a unas mazmorras donde nos tenemos que enfrentar a unos niños y de hecho el lugar no es nada bonito para poder enfrentarnos a Malteus al obispo Malteus un tipo tan cruel como demente el cual fue el que provocó el fin de los niños. ¡Atrás! ¡Adi! ¡Que no se mueva! Eres un caballero templario, ¿verdad? Aquí no quedan caballeros. Solo ciegos y herejes. ¡Vamos! Estamos perdiendo el tiempo. ¡Hay que buscar una salida! No hay escapatoria. Estamos en una prisión dentro de otra prisión dentro de otra prisión. Cuéntamelo todo desde el principio. En el año 1213 de nuestro señor el joven obispo Malteus Sinclair convenció al papa Inocencio III de que había descubierto el jardín del Edén. Como según él había caído en manos de infieles se ofreció a liderar una cruzada para recuperarlo. ¿Y os enviaron para que le ayudarais a conquistar al Cali? Muy al contrario. Los enviaron para detenerlo. Cuando los planes de Malteus llegaron a oídos de los caballeros templarios partimos hacia el Cali sin demora. Pero al llegar los niños ya estaban muertos. ¿Qué niños? Malteus había convencido al papa de que los niños cristianos eran invulnerables a las armas de los infieles. Así que un ejército infantil había llegado tres días antes que los otros para combatir contra los aracenos. Con la sangre de esa matanza la brecha se abrió. Ya os imaginaréis el resto llevamos aquí desde entonces. No fui el primero en perder la cordura ni el último. ¿Y el abispo? Oh, sigue en la cripta con los niños que envió a una muerte sagura. Ahora ese lugar les pertenece. Si vuestros amigos están allí solo resta rezar una oración y dejarlos en paz. ¿Qué cojones? Nos piramos. Tú vienes con nosotros. ¿Con vosotros? Aunque lo permitieran ¿a dónde voy? No hay nada fuera de estos muros ni de los infinitos muros que nos rodean. Si lográis llegar a la siguiente brecha dadle recuerdos al centurión de mi parte. Seguro que todavía sigue dando guerra por ahí. ¿Venís a confesar vuestros pecados hijos míos? Ya nos íbamos. ¿Cómo te atreves a profanar este santo lugar con exigencias, hereje? Apestas a pecado. Arrodíate ante mí y purifícate. ¿Qué dice? La misma mierda que me soltaron al echarme del colegio de curas. Así que voy a darle la misma respuesta que te decía entonces. ¡Lacos míos! ¡Si confesión no debe quedar impune! ¡Os ordeno en el nombre de Cristo que desarranquéis el aire! ¿Qué clase de insolencia es esta? ¿Os haces a fiarme? Yo quería a todos niños mis queridos los niños ¡Niños! 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 Después de derrotar al obispo Malteus somos llevados a la Antigua Roma el lugar se ve devastado y cambiado ahí nos explican que debemos acabar con alguien llamado el gobernador Vicius el cual es un ser repugnante y malicioso venimos a ayudarte ¿cómo te llamas? que el vidente me toque con las manos para que hable con su lengua quiere comunicarse a través de Jones ¿cómo sabemos que está de nuestro lado? eso ¿qué cojones? no lo hagas no pasa nada claro que si estoy en peligro lo freímos que alguien le ayude no un momento venís a por el primogénito ¿cierto? así es ¿quién eres? soy y Tertius Longinus el último de siete pretorianos que juraron proteger el mundo de la ira del primogénito ¿buscáis el secreto de la caja? sí cuéntanos lo que sabes ocultos entre los guardias del depravado gobernador Vicus Casus observábamos como él convertía al Calí en un carnaval de decadencia y depravación el primogénito había engatusado a Vicus para que abriera la brecha y mientras el ente se entretenía con carne fresca a mis hermanos y obviajamos al corazón de la caja para celebrar los ritos que la cierran ansiamos los mismos conocimientos la brecha ha vuelto a abrirse ¿qué hacemos? sois conscientes del precio que pagáis por venir sí ¡no! ¡y una mierda! ¡tiene que haber otra alternativa! el ciclo continuará hasta que el primogénito posea aquello que su creador le negó aquello que la humanidad da por supuesto la libertad libertad es la ausencia de cadenas así como el mal es la ausencia de amor no lo capto si no quiere libertad ¿qué ansía el primogénito? no tenemos nada entonces el ciclo continuará ¡jons! lárgate suéltate ¿cómo rompemos el círculo? ¿pero qué quiere el primogénito? ¡me cago en! ¡no hay que hacer algo! Vicus buscad a Vicus solo él puede abrir la brecha que conduce al corazón del Pixis ¡jons! rompe el vínculo tienes que soltarte ¿dónde? ¿dónde buscamos a Vicus? ¡se muere! ¡jons! ¡coño! suéltate seguid las aguas buscad las aguas y encontraréis la brecha ¡ya basta! no vuelvas a hacer una tontería así era peor que tener arroz en la cabeza no te bosques yo no veo agua por ningún lado ¿a qué se refería? ¿un acueducto quizá? no dudo la única agua que habrá por aquí será la del subsuelo en un pozo ¿en unos baños? más invitados ¿venís al festín? hay de sobra para todos ¡está en mi cabeza! ¡oh! acercáos un poco más con el paso de los años mi vista ya no es lo que irá ¡santo Dios! ¡ah! ¿es magia lo que vuelo entre vosotros? vaya no sois un puñado de intrusos cualquiera que viene a aguarme la fiesta ¡ah que no! vuestra especie es mi preferida porque aprecio un buen ejercicio casi tanto como la carne me pido al gordo todo tuyo yo no pienso acercarme más ¿qué tenemos aquí? ¿también traes brujas? me honráis hace una eternidad que no pruebo ambos sexos señor señor la construcción del suelo que empiecen los juegos ¡es una trampa! pondré fin a esta locura permitidme enseñaros cómo agasajar a esta buena gente ahí está ¿y ahora? ¿la atravesamos? ¿qué podemos hacer? tiene que ser el último nivel de la caja según los británicos cruzaríamos tres antes de llegar al primogénito la cuestión es saber hasta dónde nos llevará la batalla será mejor que nos vayamos después de esto al terminar de acabar con vicios seremos transportados para ayudar a una persona a la cual debemos conseguir partes de su cuerpo para llegar a donde se encuentra el primogénito sanaos hermanos y hermanas aquí sois bienvenidos ¿quién anda ahí? ¡da la cara! soy Antadrunno fundador de la hermandad he aguardado eones para transmitir mi sapiencia así cerraréis la herida y desterraréis a esa abominación de nuestro mundo entonces ya sabes que venimos a cerrar la brecha sí al igual que los sacerdotes de este templo el primogénito sedujo a la suma sacerdotisa de Esquigay en sueños y le enseñó los ritos de sangre que abren la brecha entonces ella partió desde la ciudad de Ur con un ejército de diez mil soldados que cruzó el desierto y erigió este templo ¿y cuando terminaron de construirlo? los masacró a todos mientras su sangre corría por la escalinada del templo la brecha se abrió y el primogénito volvió a caminar por la tierra sin embargo nosotros siete nos habíamos hecho pasar por soldados y la seguimos hasta la caja ¿qué le sucedió a los demás? los perdí a todos enfurecía por nuestra traición el Esquiga él desató el poder del primogénito para transformar a los demás en demonios guardianes tan solo yo escapé para cerrar la brecha y sellar la caja como sabía que el sello no aguantaría eternamente envié un mensaje a mis discípulos para que fundaran una orden sagrada que velara para impedir el regreso del Esquiga y el primogénito es solo uno de los nombres que nuestra orden ha llevado a través de los eones aunque el nombre cambie el deber sagrado vuestra misión sigue inalterable debéis cerrar la brecha o el primogénito se vengará de la humanidad dinos como cada uno de los demonios que protegen el templo posee una parte de mi cuerpo matarlos y unid todas las partes para que vuelva a sellar la brecha y el mundo esté a salvo hasta la próxima vez no te fallaremos hemos llegado muy lejos para esto ahí donde tendremos una batalla final y lamentablemente perderemos a miembros del equipo enhorabuena es un niño habéis cumplido vuestro deber sagrado vuestro sacrificio por la humanidad no caerá en el olvido ¿y ahora qué? me fundiré con la brecha cuando el portal se cierre dormiremos hasta que nos llamen para volver a guiar a nuestros hermanos y nuestras hermanas ¿y entonces? ¿soñaremos? dormiremos plácidamente y al uniros a nosotros compartiréis la sapiencia de aquellos que vinieron antes y estaréis en comunión con ellos nuestra paz solo se verá perturbada cuando algún hombre maléfico vuelva a buscar al primogénito debo marcharme la brecha se ensancha supongo que ya está ha sido un honor combatir a tu lado xavier abrázame frank ross ¿me oyes? aquí estoy ¿qué te ocurrirá? no lo sé pero no puede ser mucho peor que esto ¿tienes miedo? ¿y tú? no simón ¿estás bien? perfectamente siento haberte metido en esto tú te mereces algo mejor ¿quieres rezar conmigo? soy atea entonces supongo miente ¿cómo? que ese tío miente ¿os tragáis ese rollo del sueño apacible? es que soy el único que presta atención oye comprendo tus recelos pero ¿y los demás? los templarios el centurión esos no sueñan ni están en comunión con lo desconocido se están volviendo locos en el purgatorio justo donde nos encontraremos cuando cierre la brecha el muy cabrón miente más que habla ¿y qué sugieres? que luchemos si tengo que morir aquí moriré con las manos apretando el cuello de lo que me espere al otro lado no puedo permitírtelo ni se te ocurre caos de tonterías no te metas Billy alto vamos a recapacitar un momento ¿vale? quizá tengas razón tenemos un deber sagrado sagrado mis cojones nos han mentido cabullo yo empiezo a pensar que tú llevas en el ajo desde el principio Black arreste a Delgado y si tienes razón algo no me cuadra te he dado una orden joder Paul ¿quieres escucharme? soy el oficial al mando no no lo eres ¿qué coño haces Ross? lo va a destruir todo ahí fuera hay un mundo poblado de gente inocente no vale la pena sacrificar la vida por eso creo que tienes razón Paul es que se te ha ido la puta olla la olla es lo único que no se me ha ido y si me traicionáis perderéis todo lo que amáis en el mundo todo lo que quiero está aquí ¿qué hacemos ahora? lo matamos expliquen que es inmortal mira y aprende tomando técnico mancha tú mismo Rorings te pienso obligarte a seguirnos ¿dónde diablos estamos? estamos en el fondo de un abismo enorme el análisis espectral indica una fuente de energía cercana masiva e inestable me alegro de verte nunca me he distinguido por obedecer órdenes de ningún tipo Paul ¿puedes averiguar de dónde viene esa fuente de energía? se mueve deprisa y se está acercando va a salir de ese túnel señor al fin al fin las últimas piezas del puzzle eso es tener un alma atraídos como insectos a la luz del poder solo para añadiros al mío propio coel coel analice sus debilidades Pero en el momento en que posee a alguien, tía puta ¡Oh, mierda! ¡Rulis! ¡Juego! Después de esta batalla, no nos deja muy claro qué pasa Sin embargo, eso es parte de esta historia ¡Yo empecé esto! ¡Dejadme acabarlo! ¡Hérico! ¡Dirigió Saragua! ¡Miradadondo! ¡Y a ver! no voy a negarlo, lo que es innegable. El gameplay de este juego es un shooter en primera persona, eso es muy obvio, con muchos tintes de terror y sobrenatural. Claro, a priori parece un Doom, pero sin embargo, agrega en la jugabilidad lo de poder manejar a varios miembros del equipo. Estos, de hecho, tienen características muy únicas, cada uno tiene su arma personalizada y sus ataques especiales de cada uno. Tenemos al Capitán Javier Jones, segundo al mando, es experto en proyecciones espectrales y telepatía, nos permite hablar con los muertos, básicamente. Tenemos a Abigail Black, la francotiradora, con poderes psicoquinéticos, que le permite orientar balas. A Frank Delgado, uno de los personajes políticamente incorrecto, pero que tiene en su brazo derecho, parece cubierto por un caparazón, y con él invoca un espíritu de fuego, y le ofrece sacrificios con ese mismo brazo. De hecho, me agrada mucho él. Luego tenemos a Billy, bruja de sangre, la cual, realizando rituales de sangre, paraliza momentáneamente a los enemigos, y más adelante en el juego hasta los quema. También posee una espada, interesante, la verdad. Luego a Simon Cole, una inteligente que permite manipular el tiempo, y por último, como no, al padre Paul Rawlings. Él, de hecho, es el que le agrega el tono al juego, es el más veterano y con experiencia, la verdad. Tiene un carácter fuerte, pero es agradable. Y en serio, ¿cómo se parece a Ned Flander, eh? Estos me demuestran que se pueden escribir muchos personajes con personalidades muy marcadas, cosa que otros juegos ni siquiera pueden hacer uno, y sin embargo aquí tenemos a siete. Muy buenos, la verdad. No dudo que te agrade uno más que otro, pues cada uno tiene su propio carácter muy definido, y sus gustos. Eso sí, la ambientación de este juego es simplemente increíble. Tiene una paleta de colores muy a lo Gears of War. Claro, en ese entonces era lo que más se usaba. Sin embargo, aunque las locaciones al principio son muy apagadas, conforme vamos avanzando van mejorando. Claro, no son la gran maravilla. Al final del día, son ruinas, y sin embargo, se ven muy horroríficas la gran mayoría, con esa sangre en los lados, cadáveres tirados, cuerpos azotados, y muchas, pero muchas cosas que van sucediendo. No es tan mal, la verdad. Y los enemigos que vemos, algo curiosos. Tenemos desde el más normal, hasta enemigos moderadamente fuertes, e incluso algunos van cambiando de acuerdo al entorno en el que nos encontramos. Claro, se va a repetir mucho el primer demonio que vemos, pero sin embargo, te vas acostumbrando. Eso sí, el juego tiene una duración de entre cuatro horas a seis, dependiendo de cómo juegues. Sinceramente, cuando lo jugué por primera vez en el Xbox 360, me pareció increíble. Lamentablemente, en ese entonces, no lo apreciaron, la verdad. Claro, estoy consciente de que, pues sí, es un shooter genérico, se podría decir así, pero tiene una historia tan buena y atrapante que no puedes olvidarla. Bueno, a mí, sinceramente, desde la primera vez que lo jugué hasta hoy en día, no he podido olvidarlo, la verdad. Es muy bueno. Claro, estoy consciente que para otros, un shooter tiene que ser muy competitivo y cosas así, pero, quitando un lado eso, estamos ante algo raro. Que conjunto, Bioshock y otros más, quedaron muy atrás, pero, sin embargo, se mantienen gracias a esas historias que los hacen inolvidables. Pero bueno, eso sería todo por esta semana. Sinceramente, es un gran juego. Yo espero que les haya gustado, denle un gran like, suscríbanse, dejen sus comentarios. Yo soy Sarnath, hasta luego.